1, 2, 4x4, 5 salidas Ok, ok, y 0 estamos, 6, 3, 2, 1 Eh, ¿le hicieron equipo? ¿Por qué hablan tanto? Ay, entiendo, son parejas, te están reencontrando Pero, ¿el beso? ¿Para cuándo? Quizás en unos cuantos versos después de que ya te dejan girar Diferentes madres nos trajeron a la tierra Y el rap nos unió para competir en la guerra No es que seamos pareja, mi hermano Eso es lo que es el corazón entre los humanos Entre los humanos somos de la misma tierra Participamos misma trinchera y misma guerra En la misma balacera Pero tranquilo, todavía queda espacio para que seas la perra Todavía queda espacio para que seas la perra Todavía queda espacio para sentarte en la acera Para sentarte en la acera Porque si no, dudo mucho que tú pases de primera Ya no hay espacio en este momento Ya se disputó la guerra del espacio La disputa hoy es por el tiempo ¿Y tú una vez que empezaste cuando yo empecé? 2013 y eras un nene Yo era un bebé cuando empecé Y supe subir mi nombre como MC A pesar de todas las veces que tropecé Trate de escupir la misma mierda que yo sé Lo viste tú Leves pero como espuma En pocas palabras después de un tiempo se esfuma Es pura bruma Date cuenta, mi nivel no se calcula Cuando tienes 7-0 a la derecha ya no sumas Yo también te escupo En el cupo, él es puta y él es puto Porque yo sí que los dificulto como en un minuto Brutos que nunca fueron al instituto Él es puta y él es puto Y tienes el cerebro tan quemado que este es Pluto No lo entiendes en esto absoluto Nada desaparece Calculalo en Newton Él es Pluto, él es puto ¿En qué escupo? No, en realidad es el es puto ¿Este es puto para qué pregunto? Yo no estoy fluto en esta confusión Oye huevón En la batalla tú eres como Plutón Tristemente 80 años considerado como un planeta Que ni siquiera le pudiste dar una vuelta al sol No le doy una vuelta porque el sol me quema Y tengo muchas más cosas que resolver problemas Por favor cambia de tema Hermitaño desapareciste Tanto para irte del sistema Tanto para irte del sistema Pero cuando eres el sol Los planetas no son un problema Cuando nos giran alrededor Ese es el tema El problema es que ninguno para mí me reta El que yo me refiero no significa que perdí el nivel Porque puedo recuperarlo y regresar por él Porque no eres sol, anda con tu ñori Yo no soy el sol, yo soy el canis mayoris Canis mayoris, eso a la semana Puedes irte, regresar y volverte a ir con ganas Irte a lanzar la marihuana Pero sol entiende que el universo solo eres estrella enana Tiempo Ok, ok, ok Gente, no hay un abrazo para esta batalla Oh, play Y ching, gracias 1-2, un velito a la cuenta de 3-2-1 Se lo lleva Cubito Son al mes, dos, ok ¿Tú estás votando al medio? Se lo lleva Hermitaño, gente Hermitaño, gente Hermitaño, Hermitaño ¡Gracias! ¡Gracias!